Para ponerse a trabajar, Alex Tellez, aleja la pelota de su portería, corta bien esa pelota. Llega bien y lo puede hacer, ahí está Messi. Ha sido un frentazo bárbaro. Vaya manera de impactar ese balón, se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. Gracias por ver el video. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Y ahí le pega la pelota.